El ministro de Asuntos Exteriores Británicos, Boris Johnson, calificó de absurdo el rechazo de Rusia a cualquier implicación en el envenenamiento de su ex espía Sergei Skripal en Salisbury, sur de Inglaterra, el pasado 4 de marzo. Lo más sorprendente para Johnson es que Moscú siga usando la misma estrategia 12 años después del asesinato del ex agente de la KGB, Alexander Litvinenko, en 2006 en Londres, tras ingerir con polonio radiactivo, un crimen igualmente atribuido al Kremlin. Los demás ministros europeos de Asuntos Exteriores reiteraron en una declaración conjunta su solidaridad incuestionable con Reino Unido y su disposición para ayudar en la investigación del suceso. Por su parte, Moscú debe responder con urgencia las cuestiones suscitadas por Reino Unido y proporcionar a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Toda la documentación del Programa de Desarrollo de Novichok, Skripal y su hija Julia, permanecen hospitalizados en estado grave, pero estable. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.